Y aquí estoy, mira, aquí estoy, mira, sácamela para toser, pendejo, soy tuya. Ay, pendejo, hijo de tu puta madre. Se agarró las nalgas. Tú tienes 84, no es 50 especial para ti. ¿Y qué te importa a ti, cara de verga? ¿Qué te importa si tengo 50? ¿Qué te importa a su madre, la verga? Ya estoy harto de navegar tanta gente aquí que la tingaron. No, no, a la verga ese cochinero no, no traiga. ¿Sí, cómo no? No, que súchil. Claro que sí te lo voy a traer. No, 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 no. Mira, mira. Súchil cochino a la verga. ¿Tienes que modernizar, vieja? No, no, pinche arroz cochino que le ponen, es un estafo esto. Es un estafo. Parece que ni has comido, hijo de tu chingada madre. Aquí está, tequique, tú re chingada madre. ¡Cala de verga! No te quiero... ¡Cállate, cállate, recogido, hijo de tu chingada madre! Tú eres un meco perdido, hijo de tu chingada madre, porque tu madre se fue a culiar con otro. Mira, ya se va a caer. Mira, ya se va a caer. Tú te criaste con el tío. Tú te criaste con el tío. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios de mi vida! Mira bien este... Este hijo... ¡Este, este hijo! ¡No, no, 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 no! Espérate, espérate. ¿Qué te queda loco? Contéstame por el culo, hijo de tu chingada madre. A ver, a ver, les pido ya lo del otro lado. A ver, contéstame. Porque era lástima. Supongamos, pero me tienes envidia, puto. Me tienes envidia. Porque de gato vas a estar toda tu pinche vida, piojoso, a la verga. También yo sé aventarme. A la verga. No, no, esa chingada sumar a la verga. Ahí está saliendo otra vez, mira. No, 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 esa chingada no. Mira, mira lo que dice. No, no, a la verga. Mira nomás vales verga tú también, hombre, a la verga. ¿Para qué quieres esos monos coquines, chicos, de su chingada madre a la verga? Oye lo que dice, lo que dice es que tiene que cuidar todo el rotavirus. No, no, que rotavirus, los rotavirus lo quedan en la punta de la pepa, la gente. A chingar a su marca, le toca, le toca. Hay mujeres prietas que tienen los labios como cebolla morada. Tienes que te expliquen también a ti, bruto. Y así como tienen los labios de azules, las prietas, tienen la panocha, la gente de la panocha. Bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Porque yo sé, y como tienen el color de los labios, los sombras, así tienen la punta de la verga. ¡Ey, ey! 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 ¡Ey, ey!